Ahora sí le quedó bien a Nuevo México el nombre No me trae nada. Qué feo. El viaje, yo he hecho el viaje en coche de Texas, de El Paso, a Los Ángeles. Toda esa parte ya, la parte ya desértica, de nevada y tal, hombre, los atardeceres son bonitos, quiero decir que no, pero cuando paras en aquellos sitios que no sabes si vas a salir vivo o en cubitos, cuando entras en aquellos tubulos que es lo de True Detective, no es ninguna exageración, es que son así. Y hay dos tíos jugando a un billar que tiene ya la grasa de seis generaciones y ellos llevan las cervezas de doce generaciones Guinness y te mira el tío del bar que no sabe si te va a cobrar o te va a matar. ¿Qué tienes sed? ¿Qué vas a pedir? Una zarzaparrilla. Una true blues. True, 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 that's, please. True blues. Please, please, please. Ahí decir please es una maricona de efecto, así como vas a decir please. Así que si, no sé, alguna atrocidad, impresiona, ¿eh? O sea, te bebes la cerveza y te vas tupando sin preguntar dónde está el baño, porque vete tú a saber si no va a caer algún cadáver en el baño. Y lavas así el vaso con los labrigos. Y así, y así, kilómetros y kilómetros. Pues, ahora, Baki Kinbat ha conseguido poner a Nuevo México en el mapa. Aunque parezca mentira, ¿verdad? Me acuerdo de esa peli de Kurt Russell de hace diez años o quince, Breakdown, que le secuestraban a la mujer en uno de esos bares. La tía desaparecía y toda la película era él tratando de preguntar a esta clase de personas, porque era el típico correctito de ciudad y, claro, todos le miraban mal. Y no la encontraban, nadie le decía nada. Y toda la peli era eso. La peli es más angustiosa, está muy poco dinero, pero muy angustiosa, muy bien hecha, que luego se ha repetido ese tema hasta la saciedad, ¿no? Las desapariciones misteriosas. Sí, pero esa es la primera, yo creo que tratadas también. Bueno, vamos a empezar por el cine. Bueno, pues vamos a empezar. O sea, si te parece, lógicamente debería hablar de Maléfica, pero ha habido un problema... Como hemos empezado ya, hablando bien, porque Emilia Landaluce ha visto, ya todos están muertos. Dice que es una película magnífica, que es la directora es estupenda y que Elena Anaya está absolutamente sensacional. Bueno, ahora hablaremos de ella, pero sin duda el estreno de la semana, junto con la película de Tom Cruise, es Maléfica. Ahora, Disney ha decidido no pasar la película hasta que ayer se recibió un mail en que van a hacer un pase que cabe en cuatro, porque en su sala caben cuatro, con lo cual el 80% de la profesión que se dedica a esto no la va a ver y se va a hacer mañana. Siempre yo he pensado que Maléfica tiene dos cosas por las que Disney no ha querido pasar la película antes y que la viese la prensa y la crítica. Una es que puede ser muy mala, muy mala, y entonces te ahorras la crítica y, por lo tanto, el primer fin de semana, que es a lo que van todas estas multinacionales, porque una vez que se estén en China o Corea, ya sabéis que al día siguiente están las copias, pues evidentemente como que no están muy convencidas, como se pasó con el de enero solitario, que se pegaron el gran golpe, y los pases previos fueron terribles. Con Maléfica, en todo el mundo no ha habido pase previo, solamente minutos, eclips, etc., para que uno se haga la idea de lo que es este cuento, que está basado en la historia de la Bella Durmiente. Lo que pasa es que tiene mayor protagonismo la bruja, que es una de las brujas más malignas de la historia Disney. Y, por otro lado, que la película sea tan oscura, tan sumamente oscura, a que su público objetivo, aunque sean los niños, a que los padres lleven a los niños, no sea recomendable. O sea, que digan, no llevéis a los niños porque les va a dar mucho miedo. De hecho, durante el rodaje tuvieron problemas en encontrar una niña pequeña para estar al lado de Angelina Jolie, porque la caracterización de ella, que es muy similar a la del cuento, a la del cuento de dibujos animados, les asustaba a todos los niños en cuanto la veía, tal que tenían un problema terrible, hasta que al final ella encontró la solución, que fue poner a su propia hija. Su propia hija, claro, la veía ella, pero ella era un juego. O sea, que sale por primera vez la niña de... Sí, y no creo que salga mucho más, porque no les apetece. La niña, ¿cuál de los 30? La niña de... ¿Qué parte? ¿La parte de Asia, Europa, África? No, no, la parte de Brad Pitt y ella, que es melliza con el niño, ¿no? Ah, vale, que tiene cuatro añitos o cinco añitos. Que es lo que necesitaban esa niña pequeña, que es el primer encuentro que tiene la bruja, como en el cuento con la niña. O sea, que no llevamos a los niños, Andrés. No sé, porque no puedo juzgar. Lo que hemos visto es oscuro, es oscuro. O sea, el viernes, evidentemente... Yo, como no estoy aquí el viernes por primera vez, en tres años voy a faltar un viernes, porque me voy a Londres, Federico, a ver teatro. No irás a... A musicales, ¿no? A ver a Maléfica. Antes se iba a Londres, a lo único que se iba. Yo voy a ver musicales, ya sabes. Traenos regalos, Andrés. Algo extraeré. Ha sido en un barlón de que se empieza la empresa. Así que, Maléfica hay mucha expectación. Da igual lo que digamos. Yo creo que es una película que tiene un público muy fiel. Aparte que Disney está haciendo una promoción fantástica, como suele hacer con sus clásicos. Y Angelina Jolie tiene una presencia tan fuerte, y la imagen de la película está en todos los lados con ella, que yo creo que a los padres les va a dar igual. Y aunque los niños es la gran mitad del cine, al menos el primer fin de semana van a ver el cuento de La Bella Durmiente, porque tampoco pretende ser otra historia distinta. De ahí, si quieres, vamos a Todos están muertos. Todos están muertos es una película que se presentó en Málaga. Es una película que ha costado muchísimo hacerlo, porque Beatriz Sánchez, que era un guión que llevaba preparado cuatro años, no había forma humana de que, bueno, como suele pasar, de encontrar la financiación para llevarla a cabo. Y eso que estaba involucrada desde un principio en el papel protagonista Elena Naya. ¿Qué hizo Beatriz? Pues que alguno de los personajes, como el caso de la madre, fuera mexicana, que tiene su sentido y su explicación dentro, es una santera además. Eso ya le ayuda a buscar una coproducción con México y con otro país, también, no sé si es Holanda o alguno de estos, vamos, lo necesario para aportar los fondos de poder llevar a cabo. En Málaga fue una gran sorpresa, la crítica la puso fenomenal, de hecho, se llevó el premio especial del jurado y el premio de interpretación para Elena Naya, que una vez más demuestra que es una de las mejores actrices de su generación, sin ninguna duda, en España, aunque su carrera, mayoritariamente, pues porque en España la llaman más o menos, la hace fuera. O sea, ella está rodando prácticamente fuera. Pues mejor, porque así podrá ahorrar algo. Claro. La presión fiscal de España es la peor de Europa y una de las peores del mundo. O sea, que si trabaja en Estados Unidos, cobra y tributa allí, se ahorra el 20% de lo que... Sí, trabaja normalmente en Europa porque luego habla muy bien inglés y francés, con lo cual ha trabajado también mucho en Francia. Que en Valencia es lo normal. Tuviste una película francesa, por otro lado. Yo vi una película que recomiendo porque está en imagenio, que se llama Nasrim, aunque él lo pronuncia Nasrim, pero escrito es Nasrim, que está basada en una historia real de un atracador de bancos que convierte en los años 60-70 en el enemigo público número uno, primero de Canadá, del Canadá francés, y luego de Francia, como tal, que al final acaba ya medio mezclado con el terrorismo después de los años 70, las brigadas rojas, la extrema izquierda en Francia y tal. Todo está basado en una historia real. Y este hombre, que es un antiguo soldado en Argelia, que está en las operaciones especiales de riesgo, de tortura, 24, pero en cutre, bueno, todo lo cutre que es siempre esta cosa, y que de ahí, pues no se puede adaptar a la vida normal. Él, mientras está, que si se adapta, que si no se adapta, hace un viaje a la Costa Brava, que está maravillosamente, está muy bien hecho, o sea, mira, siempre se dice de, bueno, la BBC, Inglaterra cuida, ¿no? Esta es una producción francesa con un cuidado, y además con dinero, ya han hecho una reproducción en la Costa Brava en los 60, que es, y ahí aparece Lena Naya con la crinolina y tal, y bailando romántica en un bar donde trabaja en la Costa Brava, que se enamora de Vicente Casel, porque todas las chicas guapas y buenas se enamoran de los chicos golfos. Es una cosa, desde que el mundo es mundo, y ahí esto también. Y sucedió en la realidad, una bellísima camarera española se casa con este tío, y entonces arranca su carrera de delincuente mientras también quiere mantener la familia con la española, con la que tiene tres hijos, pero al final el lado prostibulario y mafioso del tío se impone, y después de algunos episodios que no voy a relatar, pues al final ella rompe, como sucedió realmente en la realidad. Aunque la hija siempre tuvo una relación con el padre, hasta que el padre, pues afortunadamente falleció, porque un atracador de bancos y un criminal lo que tiene que hacer es fallecer. O sea, después de tal. Bueno, la película es excelente, de las mejores. En los franceses tiene una tradición del polar, del cine policíaco, que lo hace muy bien, pero esta vez Vicenca se compone un personaje extraordinario, tiene una gran producción, y Elena Naya, que es sobre todo la primera, hay dos partes en la película, cada una de hora y media más o menos, se pueden ver juntas en Imagenio, y hace una composición de un papel que es irresistible. Yo he visto pocas mujeres más guapas, tal como yo imaginaba en mi adolescencia, que tenía que ser una mujer guapa. O sea, una mujer guapa española de los años 60. Pero una belleza tan delicada como es, y al mismo tiempo con fuerza, porque tiene esa mirada también muy española. Rasgos delicados, pero una mirada de carácter. Es una mujer con carácter. Está maravillosa. Y toda la película es extraordinaria. Pues aquí interpreta también a una mujer, en este caso, en un principio mucho más débil, y ya se supone que ha sido, pues en los años 80, una heroína, una heroína en el sentido de, pues con Alaska y los pegamoides, todos los grupos, pues ha pertenecido a un grupo musical, en el que su hermano, el líder de la banda, murió, y ella desde entonces está en su casa, no sale de la casa, tiene un poco de agorafobia, sin llegar a, porque sale muy poquito. Lo único que hace es fabricar tartas de manzana, continuamente fabrica tartas de manzana, con las que sobrevive, junto con la madre y tal, y con un hijo adolescente, que ella también lo debió tener, por pura lógica, adolescente, y no, con el que no se conlleva, aunque le quiere, no se entiende, ¿no? En ese barullo, en ese mundo interior, va a aparecer el fantasma del hermano. Pero todo está, te lo cuento, parece toda una historia muy rara, pero solamente lo ve ella. Eso, a ella le va a hacer tomar conciencia, de que la vida, puede volver a empezar, y que detrás de esas cuatro paredes pueda haber esperanza. Eso es un poco el resumen, es un canto a la vida, de todas maneras todos están muertos, ¿no? Y donde Elena compone esas dos partes, la alegría de lo que fue, y evidentemente la tristeza en la que ha vivido en los últimos años, con esa mirada que Elena puede tener también, como dice Federico, muy triste. Da igual que la pongan prácticamente sin pintar, con el pelo, en un principio, yo pues eso he hecho un cuadro, porque está situado en los años 90, 90 y algo, porque es que sigue teniendo esa belleza natural que tiene Elena, que fotografía como fotografía, ¿no? Aparte que luego es una buena actriz, que eso es también importante. Y canta, ¿quieres oírla un poquito cantar? A ver, a ver, sí, sí. Hace los coros, como dice. Todos me dicen que es genial, lo lleva en la gente normal, y si me pongo un disco, me muevo de forma elegante, es que es casi tan mala como solían ser todas las canciones de la época. A mí me parece maravillosa. No, es que son de... Conmovedora. Son las canciones de... Sí, es una época que me encanta. Conmovedora. Voluntariosa. son las canciones de los ochentas, se las oye a Bárbara a sexo por lástima. Son maullidos, ¿verdad? Sí, pero entrañable. Es entrañable, abrazable. En fin, que el debut de Beatriz Sánchez yo creo que es estupendo, y que es una buena película, y ojalá tenga suerte. Y Tom Cruise. Claro, yo lo comentaba ayer con Juanma, yo creo que esta película, que está muy mal promocionada en Estados Unidos, que ya los tests o los screenings que hacen ellos, como comentaba Juanma, que de alguna forma no tienen demasiado interés en verlo, que los trailers no les interesa, eso va a carrear que sea otro gran fiasco de Tom Cruise. Y no me extraña, porque la película ya la hemos visto muchas veces, pero uno hubiera agradecido que hubiera salido un poquito menos. Es decir, el problema que tiene Tom Cruise, en los últimos, ya le pasó a Nobillio, o sea, que era lo mismo, que te puede interesar un poco, pero esa mega presencia de él, ese egocentrismo que tiene este actor, que no mide, que no mide, que dirige las películas a él, y no el director de turno, hace que sea un lastre, ¿no? Primero porque ya no es tan joven, es decir, tiene una edad en que debe plantearse que es un... se conserva, sí, sí. ¿Cómo se conserva? No, no, yo no tengo ningún... No, bueno, aquí se llama Leano Rajoy, por ejemplo. Por ejemplo, hay otros muchos, pero que yo no tengo nada en contra de su aspecto físico, pero quiero decir que ya es hora de que ha demostrado en algún momento que puede ser actor, que se enfrente a otro tipo de personajes que no sean los de acción, y sobre todo, que no es misión imposible, es decir, que esto es otra historia, que las historias que se mete como Billion, o esta de El Filo de Mañana, puede ser de otra forma, de hecho, cada vez que sale Emily Blanc, es que se lo come vivo, y porque los planos tienen que acabar en él, si no, la secuencia se la robaría completa, porque ella está estupenda. La historia es muy sencilla, él es un tecnócrata, se supone que estamos en un futuro más o menos cercano, los alienígenas, hasta ahí todo lo hemos contado ya, han aterrizado, están comiéndose el planeta, están matando a todos, él de alguna forma es ese agente publicitario que conlleva a que la gente se apunte y destruya a los alienígenas, porque se ha demostrado que con unos trajes especiales se puede luchar contra ellos, gracias a una teniente, que es Emily Blanc, que ha podido con alguno de ellos, etcétera, y están todos en Londres. Cuando llega a Londres, un general que le tiene bastante rabia, le va a meter como soldado raso, en una compañía, para que vaya a luchar, que deje de hablar de eso, y que vaya a luchar. Él va a tener un enfrentamiento, sin tener preparación, con un alienígena, un alienígena que le va a dar la facultad, o él muere, de que cada vez que muere, vuelve a empezar la historia en el principio, es decir, cuando está en el campamento. ¿Cómo va a acabar esto? Pues lo único que tiene que hacer es intentar llegar a matar, entrenándose, porque él, claro, tiene más información a medida que van pasando el tiempo, porque siempre muere, más o menos, en el mismo sitio, pero puede ir muriendo sucesivamente, y volver a empezar la historia, algo que te arrobia, porque está muriéndose continuamente. La verdad es que está muy bien explicada, porque está chapa tontos en ese sentido, y el espectador más tonto no se va a perder. Sabe perfectamente en los momentos y tal, y lo demás te lo vuelven a contar un poquito, para que sepas... Bueno, tú sabes que hay toda una serie de libros, Fordomys, en Estados Unidos, que es la base del éxito. Por ejemplo, La fontanería, para tontos. La electricidad, para tontos. Y como ahí tienen menos vergüenza, en confesar, que no saben algo, pues bueno... Aquí también se venden, ¿eh? Los estos paradumis, que son los amarillos estos de... Pero en América, es que es una cosa... Claro, ya entras en... Por ejemplo, Internet para tontos. Bueno, esto es esencial. O sea, el ordenador para tontos, pero llegan a detalles de cómo encender un ordenador. Y parten de la base, que hay gente que tiene dificultades para encender el ordenador. Sí, yo lo creo. Pero si hay un 4% de la población que no sabe que el hombre llegó a la luna, ni que mataron a Kennedy, ¿por qué va a saber encender un ordenador? 4% censado. La realidad será superior. Sí. Bueno, pues eso, pues para dummies... O sea... Esa, para todo tipo de públicos de que la ve. El problema es que llega un momento en que te abruma tanta acción y sobre todo te aburre él, porque está demasiado presente y no te deja ver ni a los alienígenas. Pero corre, corre bien. Corre como corre Tom Cruise en todas las películas, que es el mejor actor que... Con el traje, corre mucho y tal, y pega golpes y va ya convirtiéndose en un superhéroe, junto con el personaje de Emil Blanc, con un final que le pasaba lo mismo que a Ovilio, que no voy a contar, evidentemente, que no es lógico, que debería tener el final que tiene, pero como es Tom Cruise, pues hay que ponerle un final con un plano final de él, guiándole ojo a la pantalla. O sea, es algo ya que ya me suble... Ya digo, por favor, es que ya no... Ya no se puede ser... Esto no descubro nada, que guiña la pantalla en el plano final, no digo nada. Pues a mí me gusta. En fin, que a ti te gusta, pues bueno, pues yo supongo que... Yo es que desde Magnolia le perdono todo. pero Magnolia... Para día. Bueno, el caso... Y de televisión imposible, uno, dos, tres, cuatro, no me enrollo más, es una película que a mí me parece muy floja, muy, muy floja, y que yo me temo que no sea en España, que yo creo que se lo va a llevar todo Maléfica, pero imagino que en el mundo también se lo va a llevar todo Maléfica y esta película va a caer en picado. O sea, que no le va a pasar lo que ha pasado con los X-Men, la nueva película que nosotros veremos la semana que viene y que en Estados Unidos ha estrenado esta semana y que lleva ya... El primer fin de semana ha hecho 120 millones de dólares, es decir, una auténtica barbaridad. Quiero decir que no va a pasar eso, ni muchísimo menos. Y un descuadre, de nuevo, en la trayectoria de este hombre, o cambia, o se limita a hacer Misión Imposible, porque es lo único que... Yo lo haría, yo lo haría como serie. Esta película ha costado... A las seis meses Misión Imposible. Claro. Esta película yo creo que ha costado 200 millones de dólares, o sea, que es una auténtica barbaridad, y la Warner tampoco yo la veo que apuesta demasiado por ella, así que me temo lo peor. Por cierto, Ocho Pedidos Vascos ha vuelto a subir al número uno y se ha cargado Chila. O sea, esa es la noticia. O sea, que la copia... Da exactamente igual. La piratería no era... Ha hecho daño, sí, sí, pero no sustancial. Pero ha podido con Godzilla, o sea, que imagina... Aparte de que este fin de semana, creo que ha ido al cine, mi tía Juana y poco más. Sí. Porque entre el partido, el buen tiempo, etcétera, no va a pasar lo mismo este fin de semana. Yo creo que ha sido Martínez Lázaro el que ha hecho las copias de Godzilla. Y sigo resistiendo como la única persona de España que no la ha visto todavía. No, dos, dos. No, pero te dedico la verdad cuando esté... No digas eso, ¿eh? No digas eso. Que ahora resulta que te pueden detener si te descargas ocho apellidos vascos. No, el otro día lo publicaba a veces en la información. que me lo has contado. Sí, sí, no, pero quiero... Si esto va aparte, si yo no la tengo. No. Ahora, en estos momentos... ¿Te pueden detener por descargarte ocho apellidos? Y digo, uy, ni lo intento. Entonces... No te tienen a bolinaga, te van a detener. Digo, a ver si va a aparecer monstor en mi casa. Yo tengo 17 apellidos. Bueno, como no llegas a los 120.000 euros, fiscalmente no eres... Y eres esposa, o sea que... No tienes problema. Es verdad, yo... Tienes que decir que es un marido y que no tendraste nada, que estaba en el carácter. No, no, yo no era consciente. ¿Me traen las hormonas? Vamos, fatal. Verano fantástico con Viajes del Corte Inglés. Hay que empezar ya a pensar en las vacaciones, sobre todo si queremos contar con todas las ventajas del verano fantástico de Viajes del Corte Inglés, que por cierto termina el 31 de mayo. Entre estas ventajas, descuentos que van hasta el 50%, que los niños y las comidas nos salen gratis, que nos dan crédito en el hotel, por supuesto el mejor precio garantizado, y encima la posibilidad de pagar en 10 meses. Verano fantástico con Viajes del Corte Inglés. Infórmense en el 902 400 454. Repito, 902 400 454. Muy bien, pues una pausa y vamos a ver escenarios de series. Porque se habla de que Juego de Tronos podía rodar su próxima temporada en España. Veremos a ver si le dan facilidades, porque ya sabes las autoridades aquí que cobran hasta por respirar. Ah, sí, eso es una costumbre. Ya nos cargamos el parque temático de Disney. Es verdad, es verdad. Nos vamos a cargar, un montón de películas no se pueden rodar en ciudades, porque cobran lo que no está escrito y se van a Portugal. O sea, vamos a ver, vamos a ver si le dan facilidades, o todo lo contrario, con lo cual se van a otro país donde les dan facilidades. Hombre, como ahora manda a la izquierda, lo de Juego de Tronos le gustará. O sea, Lo van a ganar en el Congreso del PSOE. Los reyes decapitándose. Juego de Tronos en el Congreso del PSOE. Príncipes en la cárcel, reyes en el cadalso, etcétera. Mejor esto le gusta a Pablito Iglesias y lo hacen. Tú, Detectives, sé que te gusta mucho esta sintonía. Es que es buenísima. Es una canción estupenda. Es una de esas músicas evocadoras del paisaje que vemos en la serie de True Detective, que se va a empezar a pasar en España, si no se está pasando ya, que hemos visto aquí, y que muestra un sur de los Estados Unidos profundo, extenso, unas lagunas enormes. El llamado Bible Belt, que es el cinturón de la Biblia, que está muy bien reflejado con esa mezcla de mercachifles evangélicos que van por ahí con unos hangares, entre la estafa y el milagro, con una gente que por un lado es muy buena, por otro lado es muy supersticiosa, por otro lado es muy tarada, por otro lado es muy criminal, y por otro lado se arrepiente, o sea, un lío de Padre y Monseñor Mío, pero tremendo. tremendo, y eso sí, unos paisajes inquietantes. Escenarios que a veces se comen a la producción, son escenarios soberbios que nos hacen además, en mi caso, lamentarnos de no tener una pantalla grande, gigantesca para ver, porque la fotografía es espectacular. Es impresionante, según dice mi hijo Jorge, que es que entiende, es que lo han hecho todo con luz natural, y la luz natural en esas zonas, en la Luisiana y tal, como es una luz cernida por las nubes, es una cosa muy rara, hay una luminosidad en el ambiente que sin haber sol, y es una cosa como irreal. Pasa en Lima también, que en Lima la horrible, que llaman los cubanos, digo los cubanos, los peruanos, hay algo, hay una luminosidad, nunca hay sol, porque es el Pacífico, y en el Pacífico siempre hay nubes, entonces la gente es muy blanca, muy pálida, pero hay una luz rara, espectral, extraña, en Lima, en Luciana es más luminoso, pero también, es una luz rara, es una luz de nubes, y en crematorio pasa lo contrario. Sí, ahí es inquietante también. Decía que en crematorio pasa justo lo contrario, estás con ganas de ponerte gafas de sol, porque es la luz de Alicante, de Valencia, y no súper oscura, cuando en los interiores esa serie también es muy negra. Es que también las casas allí son así, son muy frutas. Son vastas, pero oscuras. ¿Qué nos ha llevado a hablar de este tema? Pues esa noticia de que puede que se ruede aquí una temporada de Juego de Tronos, concretamente sería en la Alhambra de Granada. Se ha hablado de Almería, de Granada, de Granada. Pues finalmente es Granada. Al final es Granada. También se ha hablado de Sevilla y parece ser que es el Reino de Dorne el que ocuparía esa zona de la Alhambra. 80 millones de euros dicen que podría traer la producción a España, con lo cual, a ver si Andrés Arconada tiene razón y no exigen tanto. Sí, efectivamente. Y las exigencias pues se pueden cumplir. Bueno, hay que decirles... La publicidad que puede dar... Mira, Irlanda... No, ya. La Alhambra es conocida en todo el mundo, pero si en eso la sitúas en un contorno como una serie que se ve en todo el mundo... Tiene además la Alhambra otra cosa que es para Juego de Tronos, que es lo primero que yo he pensado, que es el Palacio de Carlos V que está en el recintro de la Alhambra, que es Bernini, que es un renacimiento. Esto, que es una maravilla y que como es muy pequeñito pasa como la plaza de Chinchón que Orson Welles la convirtió en una plaza de Shanghái porque bastan con poner ahí unas cosas que cuelgan, unos colorines, unas banderolas y puedes hacer de aquello la Edad Media como es medio... como tiene ese diseño tan impresionante lo de Juego de Tronos. Es que yo veo más, fíjate, el Palacio que la propia Alhambra para Juego de Tronos. Pues yo veo la parte... Te sirve para todo. Sí, la parte de Gaudí de la Sagrada Familia, por ejemplo, también es uno de esos escenarios palaciegos extraños. Pero está muy identificado. Sí, con la religión... es que el Palacio de Carlos V es que lo conoce poca gente. Sí, no es tan icónico. La gente yo creo que no relaciona tanto la Alhambra con el Palacio. Es posible que eso funcione. Pues a ver si hay suerte y podemos escuchar diálogos como este pero ambientados aquí en la península. Bran no puede ser señor de Invernalia antes que yo y Renly no puede ser rey antes que Stani. ¿Por qué van a reinar sobre mí y los míos desde un asiento de flores en el sur? ¿Qué saben ellos sobre el muro o el bosque de los lobos? ¿A qué no volvemos a regirnos solos? A esta noticia se suma también. Ayer conocíamos que George Clooney ha llevado a su nueva novia, a la abogada, a visitar el Palacio de Autonave. ¿No es ella esposa? No, se van a casar. Es que se quieren casar en el Palacio de Autonave. Resulta que ella es una gran seguidora de la serie y me imagino que... ¿Se casa ahí allí? Sí, pero como todo... No, claro, ya ha puesto... Además, como la bajada de la novia cuando se va a casar es tan impresionante. Es que yo creo que como todo esto, en el fondo... Salió un reportaje, Isabel, hace muy poquito de donde se rueda y tal y allí se celebra... Perdón, para hijo nuevo. Allí se celebran bodas. Claro, claro. Lo único que nosotros vemos en la serie que pertenece son los exteriores y la casa y como dice Federico, lo que es el hall y la escalera, las demás estancias son estudio. O sea, no son las estancias de la casa. Pero la gente alquila bodas y además pone el precio. Pero muchísima gente. Pues yo me he imaginado... Antes de hacerse conocida. Imagínate ahora... Yo me los he imaginado en esta ficción. Daisy, ¿qué haces ahí agachada y casi oscuras? Es que no quería tocar las cortinas con las manos sucias. ¿Por qué no has encendido las luces? No me atrevía. La electricidad no es obra del diablo. En Skelton Park la tienen en las cocinas. Ya he repasado la vajilla. ¿La biblioteca está ordenada? Sí, señora Hughes. El comedor necesita un buen repaso. Hacedlo después del desayuno. Como es una ficción en sí misma esta pareja. Pues oye, ¿qué quieres que te diga? Yo no me creo nada. Es un gran actor de ficción. Creo la teoría de Beatriz Cortázar y es que harto de gestionar tanto contrato ha dicho mira, me voy a casar con la que me los gestiona ya directamente. Bueno, es una posibilidad. Y me lo quitan. Pero los contratos según Alaska son tres años. Tres años, sí. Y ahora han bajado a dos en Hollywood. Bien, está bien dos porque nos da posibilidades a las demás. Ya vamos entrando todos en quimiotas. Te va a tocar con seguridad. Te lo seguro. Es muy probable que los veas con él. Opinión de los oyentes rápidamente. Por ejemplo, ¿qué dicen de escenarios de serie que les han empatado, impactado? Juan Moray reconoce que le encantó Curro Jiménez y la Sierra Morena que se retrata en esta serie. Otro tuitero que firma como Arnold Lane nos explica que algunos de los capítulos como por ejemplo uno que se llama El tío Pedro se rodó en el cañón del río Lobos. Nada menos. Otro clásico es Nerja, Verano azul. Aquí es Watford el que nos recuerda este paisaje. Más opiniones. José Manuel Antón y Mónica Sanmiguel coinciden. Estábamos hablando antes de True Detective y hablaban de bestias del sur salvajes. Esta película que también está rodada con esta luz y con estos escenarios. Bonita. De aspecto parecido la georgia de The Walking Dead nos recuerda otro oyente e Hispanus habla de la naturaleza en este caso de la naturaleza brutal dice agreste y salvaje de Noruega en la serie vikingos. ¿Qué pasará en la asamblea? Discutiremos los saqueos estivales. ¿Y a dónde iréis? El conde decidirá. Nos enviará hacia el este como siempre a tierras bálticas pero yo quiero saber qué hay a Poniente qué ciudades y qué dioses hay allí. A mí no me satisface sólo esto. Señor todos queremos comer pero también queremos saber a dónde iremos este verano. Iremos de nuevo hacia Levante después tenemos escenarios clásicos evidentes han mencionado Hawái en Magnum en Hawái 5.0 nos dice un tuitero que se llama No Números también el Miami de corrupción en Miami y no sé por qué pero los paisajes fríos. Pero es mejor el Miami de Dexter aparte que es mucho más moderno está mucho mejor filmado y corresponde más a la realidad de Miami porque además del Miami más conocido los pisos el tipo de casa la forma de vida es real es la de Miami real. También entonces PSI Miami que también hace gran fotografía de espacios. Siempre mojan las aceras antes de rodar para que todo tenga una especie de brillo de humedad distinta. Pero es muy típico también de Miami donde te puede llover cinco minutos pero que parece que falta el arca de Noé luego un sol abrasador vuelve a llover vuelve a secarse pero bueno ahora que empieza ya bueno empieza sobre todo la temporada de educar huracanes es en agosto en agosto es tremendo es que en agosto te viene un huracán y se te lleva a la casa es que vas con una roulotte y te quedas sin roulotte y sin familia no quiero dar ideas simplemente en fin es que pasa o sea que no solo llueve y tal es que la naturaleza es de una ferocidad allí Termino diciendo que estos paisajes fríos abiertos espectaculares parece que se prestan mucho a las series de misterio o de asesinatos series de de policías por ejemplo Broadchurch esos acantilados brutales la fotografía de Top of the Lake es Nueva Zelanda retratada de una manera que te dan ganas de visitar Twin Peaks que se rodó en Washington y no en Canadá en Canadá se rueda la serie de Killing el frío de Ballander que se pasó aquí además en Libertad Digital que podía ser todavía estoy esperando que Bárbara me consiga la primitiva versión la primitiva es verdad me la prometió hace están editando en DVD todas las versiones originales de The Killing las he visto ya además las tres por si no ¿a dónde? pues aquí en España ¿así? ¿en el corte inglés? sí ah pues entonces no te preocupes la compraré me libero te vuelvo te libero de esa pero me debes una pero me debes una bueno y terminar con un caso en el que aquí también las montañas el bosque verde todo lo espectacular que nos da la naturaleza es uno de los protagonistas pero aquí no reíamos era doctor en Alaska y en esta escena curiosamente ven detrás de toda la tundra y de todo el invierno la ciudad de Nueva York que es el final ¿Fleshman? oh Dios mío ¿qué? ¿qué has visto? ¿qué? la ciudad de las esmeraldas ¿dónde? mira es el edificio de Chrysler el rascacielos del Empire State y las todas la serie indie cuando no sabíamos lo que era ser indie es verdad en los 90 no sabíamos que estábamos en los 90 cuando fuimos los mejores no sabíamos bueno pues Juanma y Bárbara también tienen un par de menciones escenarios bueno yo te voy a pisar un poco True Detective por ese escenario de Luisiana que paradójicamente bueno paradójicamente no comparte con True Blues pero no parece el mismo escenario porque son todos dos cosas así rurales y tal pero en True Blues tiene esa exuberancia así Cajún de Nueva Orleans que también se veía en American Horror en la última pero es más festivo es más sensual enfatiza más el calor en esa faceta de vamos a quitarnos todos la ropa que es lo que hace es más el agua el agua en cambio True Detective es la tierra exacto sí sí ahí es un poco la podredumbre de todos esos cementerios de coches ahí abandonados todo eso bueno Luisiana luego también por seguir con el tema rural a mí siempre me ha fascinado la etapa en Smallville de Superman entonces había una serie que era Smallville que bueno todos sabíamos un poco lo que era y que tampoco tenía el encanto de cuando en la película de Richard Donner todo sucede en Smallville ese cuarto de hora con Glen Ford que se muere y tal pero a mí que me fascina un poco toda esta simbología cristiana de Superman y cómo funciona casi como una especie de traducción pop del Nuevo Testamento y el antiguo pues toda la parte de Smallville me parece que es casi inédita en las historias de superhéroes no hay ninguno que tenga una historia que funcione tan bien como entonces la granja de Smallville que en la serie era una granja también en la frontera con Canadá que parece mentira que lo hayan hecho pasar por Kansas pero siempre me ha gustado y de hecho vi la serie un poco simplemente por por habitar en esa parte de la mitología de Superman no porque me gustase tampoco un poco el cariz que fue tomando pero bueno esas serían mis opciones Bárbara bueno pues yo me quedo con no lo hemos mencionado con Deathwood por lo sobre todo porque es una una ciudad que es real que existe aunque luego tiene diferencias con el rodaje además que Florentino por tener unos contos que él ha estado allí y que es así sí pero era muy curioso lo del acantilado porque después de que en realidad la ciudad en la serie no la hemos pegada a una montaña en realidad es que luego he estado viendo fotos y es muy curioso porque además he estado mirando un poco como es Deathwood hoy tiene 1200 habitantes o sea es nada es una cosa pequeñita pero bueno pues toda la mitología que se creó con la serie y bueno con la ciudad en sí en torno a ella fue muy curioso y sobre todo ahora Deathwood es una ciudad que vive casi gracias a esa serie bueno luego a rodeos a conciertos o sea vive de su propia leyenda digamos y es bueno pues un sitio muy curioso de estos que dices yo creo que habría que visitar y luego vea más si está la tumba solo por eso y a presentar los respetos hombre a quitarse el sombrero si te dejan disparar al aire el sentimiento o algo así seguro vamos hombre si cumple el honor a su nombre y luego ya lo he mencionado pero son dos una serie que en realidad son dos Doctor en Alaska por Sicily esta Sicily ficticia que en realidad no existe y que en realidad está grabada en Washington y hay una o sea se puede visitar el bar icónico de la serie es uno de los lugares de peregrinaje de la gente que más va porque además tiene una cerveza de producción propia muy curiosa y demás y hilando con esto que está en Washington también Twin Peaks que Twin Peaks es un sitio que no existe pero que David Lynch consiguió construir a base de muchos sitios diferentes quizás lo más conocido son las cataratas que están en Washington que están como a 30 minutos de Seattle o sea no es una cosa con el gran hotel que es donde bueno pues recordamos pero no existe el pueblo como tal por ejemplo la cafetería donde se va a tomar la tarta de cerezas y el café negro que se toma la gente Cooper es otro pueblo que ni siquiera está cerca de las cataratas se ha construido yo juraría que esa cafetería la he visto en todos los sitios de Estados Unidos y esa tarta ¿verdad? la tarta también y me temo que es la misma sí sí porque nadie la taza de café que son contundentes las tartitas bueno y con un café negro así que yo me quedo con esos tres sitios pero luego los interiores eran en el valle de San Fernando que dices no te puedes creer que luego tengan que salir del plató y quitarse el abrigo o la gabardina y todo esto y están ahí en San Fernando pero bueno la magia del rodaje oye pues perfecto vamos a ir con una con simbiolín y quemagrás antes por si acaso usted no se entera de nada a lo mejor es bueno pero a lo mejor no porque le están diciendo algo importante que viene un coche por la derecha no lo oye lo atropella y el verano fatal guys 902-026-024 llamen ahora mismo porque la primera visita es gratis total 902-026-024 y ya está bueno y Laura Herrero nos trae una receta maravillosa pero antes vamos a hacer una pausa receta de Mad Men sí vi ayer el último no no cuentes nada que no lo hemos visto no lo hemos visto aquí bien jombie bueno la primera parte sí porque en realidad el último episodio ha visto el séptimo ahora ahora vamos a preguntarle queda el último vamos a tomar simbiolín y quemagrasas porque las judías además son de una campaña de publicidad de las que lleva Peggy ¿verdad? y son las famosas beans y vamos a hacer una ensalada es radio es radio